Clark Kent es como tú y yo. Le cuesta levantarse, le gusta estar con sus amigos, tiene a alguien que lo pone nervioso. Bueno, también vuela, combate a supervillanos y salva al mundo. Pero fuera de eso, es como cualquiera de nosotros. Acompaña al superhéroe más grande del mundo a dar sus primeros pasos en Mis Aventuras con Superman. Estrena hoy por Cartoon Network y HBO Max. Gracias.